En algún momento se planteaba eso. Bueno, en el medio de las convocatorias, ustedes saben que el peronismo tiene diferentes patas, una de ellas muy fuerte, por cierto, en una época le llamaban la columna vertebral del peronismo, que es el movimiento sindical organizado, y la CGT publicó, en este caso, una solicitada, una comunicada de recuperar lo mejor de nuestra tradición justicialista, proponiendo, dicen ellos, revalorizar el histórico contrato social justicialista, con los pilares históricos, desarrollo, producción y trabajo. Acá hay en danza algo que va a ocurrir dentro de 48 horas, el 17 de octubre. ¿Por qué? Va a haber un acto muy importante. Ese acto se va a hacer de manera, te diría hasta simbólica, en un lugar que fue prácticamente la cuna del peronismo, como es el partido de Berizo, en Senada, esa zona en donde allí el peronismo vio por primera vez sus primeras manifestaciones, cuando todavía no existía como tal, ese kilómetro cero. Y la CGT lo que hace acá es poner de algún modo... Está buscando un nombre, pero no hay un nombre. No. Ahí dice, este escenario nos compromete a una convocatoria amplia, con participación de todos los sectores, sin alentar divisiones, que es lo que les acaba de decir yo, con la humildad de reconocer errores. ¿Errores de qué tipo? ¿De haber elegido a un candidato que no era? O que recogiendo las enseñanzas del pasado reciente, estamos hablando de lo mismo, no es con personalismos que vamos a encaminar la recuperación de la confianza ciudadana. Es preciso, bueno, inició un proceso de renovación. Decime, ¿qué dijo la CGT? Porque acá hubo un encuentro en donde, por ejemplo, ¿quién no participó de la CGT de ese encuentro? Pablo Moyano, el único que se pronunció ya a favor de Cristina Fernández de Kirchner en esta disputa o en este dilema. No lo dicen explícitamente, pero hay ahí un apoyo de la CGT a la idea de que Quintela presida el Partido Justicialista. Bueno, acá también está el movimiento sindical planteando su propia interna, diciendo, bueno, o juego con uno o juego con otro. Bueno, ahora vamos a volver al tema Cristina Kicillof. Si hay reunión, si no hay reunión, si se encuentran. Lo mismo si el gobernador de La Rioja llama a Cristina o no la llama. Si se encuentran, si hay unidad, si se baja uno, si siguen los dos. Estas son horas, como dije en un principio, decisivas. Pero no es más que una interna de un partido, chicos. Ni interna de candidatura, ni candidato a presidente, ni mucho menos. Así que a relajar un poco y a disfrutar de que al menos se empezó a mover el avispero y que hay dos candidatos al menos que quieren poner el cuerpo para lograr el renacimiento del peronismo que bastante vapuleado está y que la gente los necesita unidos más que nunca porque el enemigo está del otro lado. Universidades.